Contamos ahora que delincuentes asaltaron a un paciente oncológico y le robaron su camioneta en Los Olivos. Ahora estos criminales exigen a la víctima 10 mil soles para devolverles la unidad y también las medicinas que se encontraban adentro. Veamos. Les robaron la camioneta en la puerta de su casa en Los Olivos. Observe cómo estos dos delincuentes se toman el tiempo para marcar y después inspeccionar este vehículo. Son dos sujetos con gorros. Uno de ellos lleva un tapabocas. Uno de los zampones se sube a la camioneta y enciende las luces. Hace el intento por arrancar, pero al parecer algo falla. Su cómplice termina por empujarlo y enseguida salen a toda carrera. Lograron encender el motor. La víctima es un paciente oncológico que trabajaba precisamente con esta camioneta. Era taxista y de esa manera se financiaba sus costosas medicinas. Ahora los criminales le piden 10 mil soles para devolver el vehículo. Robaron también medicamentos valorizados en unos 1.500 soles y documentos personales. Sabes que tengo cáncer terminal. Suerte. Ayúdame. Todo depende de ti. Quiero 10 mil soles y que me llame tu garante de las 50. Esta es la tercera etapa de la urbanización Santa Elisa en Los Olivos. Y aquí se llevaron la camioneta que la víctima dejó estacionada. Las cámaras de seguridad captaron en todo momento la actitud de estos sujetos que finalmente hicieron y cometieron el robo a las 3 de la madrugada. Dos sujetos que han trabajado en dos tiempos, en los cuales, como han estado Pedro en su casa, se lo han llevado, hurtado el carro. No han prendido el carro hasta que un vecino se da cuenta y ahí arrancan. Recién prenden el carro como la han estado empujando. Ya me han dicho que no van a negociar. Me están pidiendo rescate. ¿Por qué le están pidiendo? 10 mil soles. Nunca me pensé ver en una noticia, pero me tocó. Y me toca en esta situación difícil, donde se llevó toda la documentación. Vení todo. Del neoplástica también. Luego que los zampones se llevaron esta camioneta Kia Sportage, la víctima y sus familiares fueron a la comisaría de Laura Kaller, pero se sorprendieron por la inacción de la policía. En pleno estado de emergencia y existiendo la flagrancia delictiva, pudieron recorrer la zona y recuperar tal vez el vehículo, pero eso no pasó. La tarde de este jueves, la víctima y su esposa han recorrido San Martín de Porres y Los Olivos con la esperanza de encontrar su camioneta. exigen apoyo de las autoridades para que a través de estas imágenes se puedan identificar a los autores de este delito.